Estoy con el alma Como echar pedazos Hace falta algo en mi interior tan vacía Me siento tantos años de mi vida Quedaron en el ayer En muchos lugares me he encontrado Y lo que realmente no importó Ya no estaba conmigo Verte cerca y tan lejano No quiero desfallecer Quisiera no decir jamás Que yo fui parte de ti Pero te llevo en el alma Quisiera poder explicar Lo que fuiste para mí Pero no lo entenderías No lo entenderías jamás Estoy con el alma Como echar pedazos Tengo tanta rabia en mi interior tan vacía Me siento tantos años de mi vida Quedaron en el ayer Quisiera no decir jamás Quisiera no decir jamás Que yo fui parte de ti Pero te llevo en el alma Pero te llevo en el alma Quisiera poder explicar Lo que fuiste para mí Lo que fuiste para mí Pero no lo entenderías No lo entenderías jamás Lo único que queda Lo único que queda son recuerdos Lo único que queda son recuerdos Que no puedo olvidar Lo único que queda son recuerdos Y un pasado por morar Un pasado por morar Un pasado por morar Quisiera no decir jamás que yo fui parte de ti, pero te llevo en el alma, quisiera poder explicar lo que fuiste para mí, pero no lo entenderías, no lo entenderías jamás. ¡Gracias!